...en Pueblo Centenario, en Durazno, y hoy a las 20 está prevista la cadena de radio y televisión del gobierno que se prevé que sea encabezada por el presidente Vázquez con más detalles sobre la planta de UPM. Por lo pronto ha tenido muchas discusiones, mucha gente a favor y en contra, distintas polémicas, pero algunas hechas por expertos técnicos ambientalistas sobre el impacto ambiental que pueda tener en nuestro país esta planta. Y vamos a hablar de este tema con el director de Medio Ambiente, Alejandro Nario. Buenos días, gracias por acompañarnos, Alejandro. Bueno, buenos días. Bueno, uno de los argumentos, por ejemplo, de Raúl Viñas del Movimiento por un Uruguay Sustentable es que el volumen de agua que exige la planta es superior a lo que puede dar. Bueno, eso fue... Primero, disculpad por la voz que estoy medio difónico, estuvimos de festejo con el cuadrito de Valdense. Bueno, felicitaciones. No, muchas gracias. Campeón del Atlético Valdense. Campeón del Atlético Valdense. Sos presidente del Atlético Valdense. Sí, me hiciste. Una faceta... Los uruguayos tenemos facetas desconocidas a veces y muchas tienen que ver con el fútbol. Sí, sí. La verdad que es barba, aparte, voy con los gurises, pasamos... No sé. El interior tiene esas cosas que a veces antes se vivía en el Montevideo y capaz que hoy no tanto, pero que son muy lindas. Está divino. El fútbol del interior está divino en ese sentido. Sí, un buen partido de dos y cuatro a tres. Fue lindo. Se sufrió. Picadito como todo el partido de dos. Con razón está, Fónico. No, a ver, eso fue uno de los puntos más analizados. De hecho, nosotros, el Ministerio le impuso la necesidad de un caudal mínimo de 80 metros cúbicos por segundo justamente para garantizar que el curso tiene la capacidad. Si no llega a eso, no opera. No, no puede operar. Ahí hay que elaborar todo un protocolo que también es en conjunto, obviamente, con UTU y con el Ministerio de Industria, porque esto se va manejando con proyecciones, con foscas. O sea, el control de la represa va viendo cómo vienen las proyecciones y en función de eso va generando las consignas de operación de la represa. Entonces, uno puede ver con cierta distancia qué es lo que viene pasando y las medidas que va tomando. Hay dos cuestiones fundamentales que señalan los ambientalistas. Voy de a una. Una es, va a haber que abrir la represa y vamos a perder la generación más barata de todas, que es la hidráulica, por tener que abastecer a UPM de agua si el caudal del río no es suficiente. ¿Qué tan probable es que pase eso? Bueno, nosotros, lo que hemos visto en los estudios, que entre un 15 y un 18% del tiempo hay probabilidad de que no se héroe caudal a través de la represa. Lo que pasa es que yo digo que también hay que ver cuál es el foco. Nosotros somos medio ambiente. Creo que no es muy difícil explicar que para un curso es mucho mejor que el agua corra, que el agua esté estancada porque hay que generar energía. Es uno de los problemas que tiene el río Negro de floración adicional a bacterias, porque cuando yo corto en esta represa el agua, se transforma todo el río en un lago hasta la siguiente represa. No solo la represa que viene aguas a bajas, sino todo porque no corre el agua. Y ahí, nosotros hemos visto en los estudios que muchos de los remansos es donde se empiezan a generar las cienobacterias, porque hay nivel bajo de agua, alta temperatura. ¿Y por qué compatibilizar el interés energético de UTE con el interés del medio ambiente? Lo que pasa es que hay un punto que nos pasa también ahora con las represas en general. Cuando le impusimos un caudal ambiental, que es lo que estamos haciendo ahora, es el caudal que necesita el curso para mantener los ecosistemas. ¿Entonces esa energía renovable que es el agua y que siempre valoramos tanto por lo ecológico, no lo es tanto? No, no. A ver, es renovable, pero esas afectaciones en el río Negro, de los tres lagos, claramente desde el punto de vista ambiental, no es la mejor situación. Siempre es mejor que el agua corra y que no haya interferencias humanas desde ese punto de vista. Obviamente que hace 40, 50 años que se hicieron el agua, hay un montón de cosas que no se sabían. Por ejemplo, la mayoría de las represas no tienen purgas de fondo, que las represas modernas la tienen. No hay escalones para que las especies puedan ir río arriba. Y no llegaban al río muchas cosas que llegan hoy, ¿no? También. Sí, claro. Y bueno, la intensificación productiva que hubo ha hecho que llegue más fósforo que llegaba. Entonces se dan condiciones para la llenobacteria. Entonces, desde ese lugar, el hecho de que el agua esté corriendo es una cuestión positiva. Entonces, a mí cuando me dicen, en realidad es el agua para 40 millones de personas, pero a mí no me importa, porque es el agua que va por el río, no es el agua que consume la planta. Está bien, está bien. Y el otro tema que plantean es... Hay una cosita. Y después la otra discusión económica no es mi... Digamos, no es mi expertise, pero en realidad lo que opera es en un promedio más alto la represa. O sea, no es que va a inundar todo porque tiene que garantizar el agua. En realidad es el promedio. Entonces, las consignas son para mantenerse en ese promedio. Y todo depende de cómo esté funcionando el sistema eléctrico, si perdés o no perdés. En realidad son proyecciones, es proyectado. ¿Cuánto se prevé que tome del río y cuánto vierta? Bueno, en realidad lo que está previsto ahí es 1.6 metros cúbicos por segundo y vertería 1.2 más o menos en grandes números, porque hay evaporación y consumo. Pero básicamente eso. En términos de agua a agua, en realidad el consumo aún es menor porque al devolver el fluente, pero bueno, obviamente que en ese fluente van contaminantes y eso es lo que hay que prever. Ahí hablás de más o menos 3 cuartas partes vuelven al agua. Sí, o un poquito más. Lo otro que plantean los ambientalistas tiene que ver con el lado del Rincón de Bonete y la posibilidad de estropear terrenos, qué va a pasar ahí con San Gregorio Polanco. Bueno, eso es lo que yo te decía hoy más temprano, en realidad no va a haber cambios en el punto de arriba de operación. Eso se mezcló con una decisión que en su momento tuvo UTE que dijo, bueno, en realidad ahora yo tengo más energía renovable, me conviene almacener más agua que pasar que en otras épocas. Entonces, ya que tengo una represa construida, trato de trabajar más alto para poder usar mejor esa infraestructura, digamos. Entonces me conviene... ¿Y eso frenó? Claro, me conviene expropiar para poder operar más alto. Eso generó todos los problemas que hemos visto y el presidente tomó una decisión de que eso se frena. Eso está frenado, eso no va a pasar. Y por la operación de la planta no va a haber afectación de la cota máxima. Porque, como decía, más bien va a haber operación de la cota mínima. Es más, yo le explicaba a algunos pobladores de San Gregorio que en realidad los pueden llevar a favorecer porque ellos tienen problemas en los dos extremos. Tienen problemas cuando está muy alto, que no le sacan la playa, pero también cuando está muy bajo que... Que no tienen la playa tampoco. No, que les queda lejísimo y tienen... Obviamente al ser regulado por un lado tienen esas cuestiones. Pero en realidad lo que va a pasar ahora es que a medida que vaya habiéndose aquí y vaya bajando, en realidad se va a controlar más esa bajada porque hay que garantizar el flujo. Entonces, desde antes, usted empieza a operar más lento para tratar de no llegar al corte, digamos, de ese caudal. Nario, y en el caso de las praderas, el ganado, el agua y la cuenca, ¿qué pasa? Porque ellos en una década van a plantar 90.000 árboles de eucaliptos. Ahí en ese caso, ¿cuáles son las consecuencias? No, ahí ya no vamos al desarrollo forestal, que es otro de los temas. Sí, ahí la previsión de crecimiento... Ellos ya han venido planteando, o sea, la previsión de crecimiento... Hoy en el web, para tener una idea, hay un millón de hectáreas más o menos plantadas sobre forestación y el incremento que está planteado en esos 20 años son 90.000 hectáreas. O sea, y hay suficiente tierra de prioridad forestal como para... Eso no sería un problema. En principio no, de hecho, igual nosotros lo que hicimos fue incorporar en la análisis ambiental, lo que se llama capas. Cuando uno va a presentar un proyecto, tiene que posicionar esas capas y una de las que pusimos son las zonas donde hay especies de prioridad para la conservación que puedan ser afectadas por la forestación. Entonces, si eso pasa, el proyecto pasa a ser clasificado como C, implica un estudio muy detallado de cómo va a afectar esas... O sea, nosotros también aprovechamos, entre comillas, para avanzar en algunos aspectos ambientales en lo que era el análisis general de la forestación. Ahora estamos pidiendo a las forestales que nos presenten planes por cuenca. Antes era cada proyecto. Y yo, bueno, todos los que tengan que hacer una cuenca, juntarlos y vamos a ver cómo afecta... No puede ser aislado. Claro, hace un monitoreo de todo el curso para ver realmente cómo es el consumo de agua. O sea, en realidad también nosotros aprovechamos siempre como para avanzar un poquito en esas cosas. Alejandro, volviendo a la planta. Obviamente que la instalación no es inocua al ambiente. Digamos, ¿cuáles fueron las valoraciones que hicieron? Porque esa planta allí, en lo que es hoy la zona, y lo que va a hacer, ¿cuál es realmente el impacto que va a tener eso? Porque no estamos hablando de una casita de dormitorio. La consigna de análisis fue que la instalación de la planta no cambiara las condiciones generales de calidad del río. Y la segunda es que no aumentara la probabilidad de fororaciones. Esos son los dos focos de análisis que pusimos. Para el de las floraciones, lo que le pedimos a la empresa fue que ellos nos presentaron, unos canadienses que se dedican a estas cosas, no a una consulta canadiense, una modelación matemática de lo que pasaría. O sea, bueno, lo estoy haciendo muy simple, ¿no? Pero con determinados inputs, bueno, ¿qué pasa en el futuro? Y lo que nos dijo, bueno, para validar eso, vayan 15, 20 años para atrás, hagan un registro fotográfico, y hagan foto e interpretación de cuando hubo floraciones. Y vean si el modelo de ustedes hubiera permitido predecirlo. Y así fuimos ajustando ese modelo que nos permitió trabajar hacia adelante. Con eso que hicimos, bueno, le pedimos, bueno, modelarme a caudal 10, 20, 30, 50, 70, 80, para ir viendo cómo el agua que corría por arriba afectaba las floraciones. Y bueno, ellos plantearon 65, que era un punto que le daba, pero nosotros aumentamos la exigencia y fuimos 80. Y en esas condiciones nos garantiza que la probabilidad de mayores floraciones por lo que suceda con la planta no cambia. Hay que entender a mí de cuánto estamos hablando. La planta va a ser entre 3 y 4% cuando esté operando del fósforo que ya viene en el río. O sea, tampoco es que el cambio va a ser muy grande. Y además en un río que ya tiene fósforo, por lo tanto, las cianobacterias ya tienen la accesibilidad al fósforo. Entonces, digamos, esa fue lo que hace a cianobacterias y fósforo. Pero después analizamos los demás químicos, que tiene un montón de compuestos químicos. Dada la urgencia de su momento, que había que aprobar esto por los plazos, ¿la Dinama se sintió de alguna manera presionada por esos plazos? No, presionada como la presión de cualquier trabajo que tiene que entregar. Yo le siempre pongo la comparación. Es como una fábrica que tiene que entregar en determinada fecha la ropa. Bueno, podés poner doble turno. Lo que no podés es entregar la ropa descocida. O faltándole hacer una parte. De hecho, el proceso duró 15 meses, cuando al principio habíamos estipulado 12. O sea, es lo mismo que el tren. Decían que en enero iba a estar y estuvo en marzo. O sea, sí hay una presión de trabajo porque se entendía que había una necesidad como país de llegar a determinada fecha para que ellos pudieran analizarlo. Y eso implicó que armáramos equipos de trabajo para poder cumplir con eso. No que rebajáramos la calidad. De hecho, nosotros le rechazamos su primer estudio de un pacto ambiental porque decía que no tenía el nivel suficiente. Y le pedimos 15 informaciones complementarias. O sea, eso muestra lo intenso que fuimos en las exigencias. Alejandro, ¿qué hubo de cierto en eso que denunciaron los ambientalistas de que la ministra iba a disponer para los funcionarios que trabajaron en esto compensaciones especiales en la economía? No, ahí se mezcló. De hecho, no ha habido nada. O sea, lo que hubo fue una cuestión más general y en el marco de un conflicto que se ha hecho a nivel del ministerio de que frente a situaciones especiales pudiera haber compensación. Porque justamente lo que sucedió acá es que hubo un sobretrabajo pero no había un mecanismo para decir, bueno, es como digamos, en un sector privado yo te pago las 6, 6, 6 más. Entonces, es para esos marcos, ni siquiera para esto en particular. Es una cuestión más general del ministerio diciendo, bueno, cuando hay situaciones particulares que implican un sobrefuerzo o una sobreresponsabilidad, parece razonable. Y lo que hubo fue un decreto de estope que se llama, porque no te lo puedo dar porque ya estás en el tope máximo que establece la reglamentación. Pero no fue para este caso en concreto. O sea, no es que se compren los funcionarios de Dinama, que es lo que están tratando de entender. Ellos han sido muy responsables y ya han analizado dos plantas antes con muy buenos sucesos. De hecho, esta planta va a ser de las más exigidas en el mundo. Bien, uno de los temas pendientes es el tren. Viñas también dice que va a pasar de cerca de zonas pobladas. Dice que los vecinos van a estar expuestos de forma permanente a químicos y otras sustancias que son extremadamente perjudiciales para la salud. Bueno, en realidad, si uno va por el mundo, va a ver que los trenes pasan por las ciudades. Eso es así y hay condiciones para que eso se desarrolle. Ahí la discusión que tenemos es que hay que entender el permiso es un operador ferroviario. Nosotros tenemos permiso. Es como si le doy permiso a alguien de una ruta. Yo no puedo a priori saber todo lo que va a pasar por esa ruta. No sé, ácido sulfúrico, combustible, soda cáustica, todo eso va por las rutas nacionales hoy. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo te doy el permiso y te digo, vos, si vas a transportar sustancias peligrosas, tenés que presentar un plan de cómo se va a transportar, cómo vas a responder. Y cuando me presentes eso, yo te habilito a transportar esas sustancias. Pero no es previo, porque puede ser... No sé, yo no analizamos criptonita. Porque no sabemos qué va a... Porque, además, el operador ferroviario plantea en el acuerdo con UPM la mitad de la disponibilidad. O sea, que la otra mitad de la disponibilidad está para el país. Puede haber una empresa de la zona que debe transportar otro producto peligroso. Y ahí lo que tiene que hacer es hacer la solicitud con todo el plan ambiental para la gestión de ese producto peligroso y actuación ante contingencias y la dinama de los pruebas. Pero no es previo, no podemos analizar previamente. Igual se hizo un análisis general, sabemos algunos de los productos que va a llevar UPM, pero tampoco va a hacerse que no sé nada lo que va a transportar ahí. Y, bueno, hay condiciones generales en el mundo, se transportan estos productos, como se transportan también a nivel carretero y también a nivel fluvial. Muchos de estos vienen en barco. O sea, y cuando uno habilita un puerto, uno habilita todos los posibles químicos que pueden llegar. A medida que van llegando los químicos, ahí se analiza, se ponen las condiciones ambientales para esa operación. Alejandro Nario, muchísimas gracias por acompañarnos. Podemos titular, Jaime, ni Superman podrá con el tren de UPM. Nueve y uno, vamos a calificar más alto de tiempo. Igual a Ray, a ver. Gracias. Gracias.